Instructor del Lago 768, Aguilas de Ciudad Abregón, instructor Aguilas, Victoria del Pueblo, que pasen a checar sus calificaciones. Espíritu, yo, presentado, yo, descansado, yo, atención, paso cobrado, yo, a cortar el paso, yo, porque el paso, yo, alto, yo, atención, tres manos de frente, yo, titanes de Culiacán, a revista, atención, paso cobrado, yo, esquina de izquierda, yo, titanes de Culiacán, a revista, 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 Atención, paso costal a la derecha, yo, alto, yo, paso costal izquierda, yo, alto, yo, Atención, paso cobrado, ya, formal a la derecha, yo, alto, yo, alto, y alto, y alto, alto, y alto, alto, y alto Convertirme a la derecha, yo Paso Celerado, yo Paso Doblado, yo Convertirme a la izquierda, yo Paso Veloso, yo Yo Paso Veloso, yo 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 Yo